Muy bien, y ya estamos de vuelta en este programa especial donde la salud es protagonista aquí en el matinal Siempre Juntos y seguimos hablando de el cáncer de mamas este mes donde queremos concientizar y visibilizar esta problemática, ¿no Constanza? Sí, temática fundamental que nos preocupa y nos ocupa claramente como canal de televisión de la Universidad de Concepción. Queremos saludar a Pamela Asiel, que es matrona del CESFAMOJIS, presidenta del Colegio de Matronas Regional. Pame, como siempre, un gusto que nos pueda acompañar. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, con muchas ganas de poder conocer en detalle qué actividades se han hecho, ¿verdad? Y cómo preparamos también a las mujeres para el desafío del autocuidado. Mira, en la actividad en general, en los distintos CESFAM, se está haciendo una sensibilización con póster o enseñando el autoexamen de mamas. También hablando, pequeñas charlas en grupos focalizados. También feria, bueno, la actividad que hubo el viernes también con la Fundación KED, en la cual ustedes estuvieron también. Y también fuimos invitadas por parte de la Fundación. Bastante interesante estuvo y yo creo que mientras más nos ocupemos, y no solamente salud, sino que fundaciones, participemos en conjunto, yo creo que vamos a poder lograr una sensibilización en nuestras mujeres y familias en general. Sí, afecta al núcleo, a todo el grupo familiar. Y Pamela, lo que se da también con el autoexamen, que ya vamos a entrar en detalle, pero lo que se da precisamente, ya que comentan la actividad con la Fundación KED, que ya no se tenga que pedir orden médica. También lo que se va dando en esa consulta, en el día a día con pacientes, porque tú bien lo sabrás, Chuta, entre ir a pedir la hora, que me den la orden, el tiempo, para allá, para acá, lo que se da también con muchas veces que las mujeres se posponen. Y lamentablemente así, priorizan si está el hijo enfermo, si la mamá está enferma, si son cuidadoras, la pareja, etc. Y la mujer queda en la última de la lista. Que se vaya agilizando esto también, como representante de matronas acá en la región del Bío Bío, lo que se da con estos avances en pos de las mujeres, precisamente. ¿Sabes qué? Un buen avance, un buen logro, el hecho de no tener que la orden médica, pero también ahí uno como que tiene un poco de susto, un poquito, porque claro, van a ir, les van a hacer, pero después quién nos va a reportar a nosotras, en el caso de las matronas o a los médicos, porque ahí también hay que sensibilizar y concientizar a la usuaria, a todas nuestras mujeres, que la suben, que vayan, soliciten su mamografía, pero después vayan a que algún especialista pueda revisar esa mamografía. Y no se quede ahí en la casa o nunca la fueron a retirar. Ya la hice y estoy lista. Claro, ah, no, me la hice, si no me llaman es porque estoy bien. Pero ahí es donde yo digo, o sea, el centro médico la va a llamar si le sale alterada, ¿qué va a pasar en eso entonces? Porque en el cuento de la salud pública, en los centros de salud familiar, nosotros tenemos nuestro centro de referencia donde se hace mamografía, o se compran las mamografías, pero nosotros nos llegan los resultados alterados y nosotros llamamos a nuestra usuaria informándoles. Eso se da en general, digamos, ¿no? Claro, claro, entonces eso es lo que nos preocupa un poquito, de que esa mamografía pueda quedar rezagada y que no llegue a ningún, que no la vea ni médico ni matrona ni nadie. ¿Qué nos trajiste hoy día? Les traje un fantoma como para poder enseñarles el autoexamen de mama. ¿Quién se lo va a poner? Vamos inmediatamente entonces a la práctica, conocer en detalle cómo funciona. Es pesado. Y cómo poder, ¿te lo pones tú? ¿O qué eres tú? Como tú prefieras. Me da lo mismo. Para tú y para yo. Bueno, esto lo realiza, a ver, ¿te voy a ir con el micrófono? Esto lo realiza en la consulta, Pame, cuéntanos un poquito ahí cómo se va dando esto, porque, escucha, hemos hablado y acá también, permiso, yo me cruzo nomás. Hemos hablado porque la mamografía, muchas veces hay mujeres que no se la quieren realizar por dolor. El autoexamen, yo te comentaba fuera de cámara, yo también tengo miedo y res que morir en esto, porque finalmente el presionar, chuta, yo estoy teniendo la fuerza, te digo, si me está doliendo nos voy a buscar más allá, entonces igual hay que tener ojo con eso. Bueno, primero que nada, tenemos que decir que la mama es sensible de por sí. El tejido mamario también, como explicaba también el médico, hay distintas caracterizaciones de la mama. Entonces, la densidad mamaria también va a dificultar un poco el poder palparse. Por eso es importante, tanto, a ver, el autoexamen no es el gol estándar, de que, ah, ya me yo me palpé, no me corté nada. Sí, porque el típico, como dice, ah, uno se mira en el espejo, me miro, tú, tú, tú. Y pueden haber tumores internos que no son palpables, entonces ojo con eso. Claro, el autoexamen de mama, ¿por qué nosotros lo indicamos? No, principalmente para que la mujer conozca su cuerpo y pueda ver alguna cosa que le llame la atención y con eso ir al especialista o ir a la matrona, ir a donde ella considere. Pero esto debería ser, ojalá, una vez al año, siempre. La mamografía, pero el autoexamen, siempre hacérselo siete días después o diez días después del arreglo, siete días antes de la menstruación. En el caso de las mujeres que ya no menstruan, que están en la menopausia, buscar un día de la semana que, domingo, lunes, que le acomode. Entre echándose cremita y después de la ducha aprovechar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver, principalmente? Que la mama mirarse frente al espejo, primero que nada, antes de tocarse y todo. ¿Por qué? Porque la mama puede tener, cuando hay algún nódulo o alguna lesión a nivel de la mama, puede cambiar la forma o puede también cambiar la coloración o el pezón se puede retraer. No sé si la cámara nos puede mostrar más, pero en esta zona, por ejemplo, una de las cosas que nosotros tenemos que ver es, acá es la piel de naranja, que es como ven la naranja, de acuerdo a la piel, pero con hoyitos, como poritos. ¿Eso es normal? Eso no es normal. Eso es lo que uno debe buscar. Si yo de repente digo, oh, chuta, me aparece, está, pero hoy me parece naranja, evalúese, vaya a mirarse. Por ejemplo, si uno ve que este pezón se retrajo y está hacia adentro, también, ¿por qué? Porque los nódulos, la dureza, ocupan espacio y hacen que el pezón se retraiga. Ya, que es lo que es de repente, si la mama uno la ve enrojecida, no es normal que a uno se le enroje, que ponga colorada la mama, ¿no es cierto? También consultar, una vez que uno miró, si hay una mama que está como más asá, como más asá, aquí, que usted de antes no la tenía, que tenía una hendidura así, revísense, vayan a mirar, ¿ya? Una vez que se miraron las mamas, viene la palpación, porque el autoexamen tiene la observación y la palpación. Ya, son dos fases. Por lo tanto, yo generalmente, y lo que más se dice, si bien la mayoría se lo hace en la ducha, está bien, pero es preferible hacerlo en la cama, ¿por qué? Porque la mama, uno se recueste y la mama queda aplastadita. Oye, siempre había escuchado en el espejo, como mirarse. Claro, uno lo puede hacer, pero también, sí o sí, en la mama. Ojo, complementarlo con la mama, ¿por qué? Porque cuando uno está parada, es difícil poder palparse. Mira, Connie, palpa ahí. No, siempre con la mano izquierda, al contrario. ¿Te das cuenta que hay ahí un nódulo? Sí. Ya, es un nódulo duro. El cáncer de mama se caracteriza principalmente porque es un nódulo que no se mueve y está como adherido, está como adherido a la fase. ¿Ya? Sí, está ahí. Y está aquí. Mira. Mira, me da cosa porque no... ¿Te das cuenta que es duro? Es que hay que hacer con fuerza, así, por eso insisto que... No es hacer ya. Una vez que uno está recostada en la cama, la idea, como mostraba delante Constanza también, con las imágenes... Levantar las manitos, ¿verdad? Claro. Siempre si está acostadita, esta mama, esta mano detrás de la cabeza y con esta examinamos, siempre con la mano contraria. Aquí no hay, aquí no se ve, ¿sí? Siempre desde la axila. Búscale, búscale, porque... Ahí ya. Ahí ya. Ahí agarro acá arriba. Búscale, búscale. 5 a 6 días después de la menstruación. Sí, más o menos, eso. Entonces, uno ya lo va palpando. Te pillas, píscale, búscate en la otra. Sí, no sigue, píscale acá. En la otra. Y en la otra. Entonces, uno palpa, pero tiene que estar siempre en sentidos contrarios al reloj. En la otra, ahí o ahí. Claro, mira, facilítame tus dedos con él. Siempre poneme así los deditos, ¿ya? Entonces, la idea cuál es, que tú en forma recta, no hundas los dedos, sino que en forma recta, tú vayas palpando en contra del sentido del reloj circular. Circular, palpando profundamente. ¿Por qué? Porque ahí uno logra palpar la dureza. Para mí hay algo que, generalmente, claro, se nos enseña por fuerita, por fuerita, por fuerita. No, tiene que dar vuelta toda, toda, hasta llegar al pezón. Eso te iba a decir, porque muchas veces como que... Todo. ¿Esta parte queda como fuera? Las zonas principales, donde generalmente hay más cáncer, en los cuadrantes de la mama izquierda. La mama izquierda es la que tiene, por evidencia, es como que tiene más cáncer. Y en los cuadrantes superiores, en esta zona acá y cerca de acá. Por eso hay que revisarla desde afuera hacia adentro, circular, llegar al pezón. Y una vez que llega al pezón, uno presiona el pezón, ¿para qué? Para ver si hay secreción, porque la secreción no va a ser espontánea, no va a andar uno secretando. Claro. Cuando uno es la única vez que uno hace cuando tiene guaguita. Claro, cuando uno amamanta se le sale la leche. Cuando, por ejemplo, tenemos antecedentes. Yo tuve tías que han muerto de cáncer de mama. ¿Desde qué edad debemos empezar nosotros a realizar nuestro examen? Si ya hay más cáncer de mama, ojalá a los 30. Antes se decía a los 40. No, antes de los 30. No, porque la mama todavía no tiene la madurez, todavía no logra esta madurez que nosotros queremos. De hecho, la mama cuando madura al 100% cuando uno amamanta. Porque ya pasó el efecto incluso de la prolactina, todo. Por eso, de hecho, ahora el cáncer de mama, si bien el examen preventivo dice los 40, los 69, pero cuando yo, yo también tengo riesgo de cáncer de mama, hay que hacerlo ojalá a empezar de año antes, a los 30. Haciendo o ecomamaria, depende de la densidad mamaria, pero la mamografía en este momento es el gol estándar para la pesquisa del cáncer de mama. Por eso, las mujeres ahora, hay leyes también que nos dan mediodía para poder ir a hacernos el examen físico, la mamografía, y eso es por ley, que ya hemos ganado algo. Esto mismo de que ya no necesitamos la orden médica para poder hacerlo, también se ha ganado. Ojo en los lugares de trabajo, porque ahora no vamos a tener la orden médica en muchos trabajos. Oye, pero ¿dónde está la orden médica para que te tope esta media jornada? Pero basta, no, ahí, que es lo que yo les digo siempre a todas las mujeres, que pidan la hora y van con su voucher o con el pantallazo y se lo llevan a su jefatura de recursos humanos y le dicen, mire, yo tengo el día 20 de octubre a las 8 o 9 de la mañana, así que necesito mi mediodía para ir a hacerme mi examen preventivo. Y luego, cuando se vayan a hacer la mamografía, llevarla a mostrar. Ya, y nosotros, para nosotros, por lo menos en atención primaria, el que vaya una mujer, más encima, si llega con un examen alterado, o sea, igual uno la ve rápidamente. Oye, te iba a preguntar, ¿cómo se ve la realidad de hoy en comparación a antes? Porque antes era mucho menos visto que las mujeres se hiciesen estos diagnósticos, ¿verdad? ¿Sientes que ha ido cambiando? ¿Sientes que ha habido una evolución por parte de las mujeres hoy día con respecto a los exámenes que hay que realizarse? Sí, de hecho, nosotros hemos tenido como un vuelco, porque las mujeres ahora van más a pedirnos mamografía en nuestro centro, más que incluso en la citología. Entonces, nos cuesta mucho pesquisar a las mujeres porque no quieren ir a tomarse la citología, el pop, y tenemos que estarla llamando. Y cuesta también de que si se van a cuidar, la cosa es completita, ¿no es así? No para mí, no más. Claro, es completo. ¿Por qué? Si bien esto tiene más una parte genética, a diferencia del cáncer cervicuterino, pero de todas maneras, si yo estoy bien en ambos sentidos, va a estar bien mi familia, va a estar bien mi ambiente laboral, todos vamos a estar bien. Y eso también, la pesquisa oportuna, si uno lo ve, es menos costoso para el país hacer una mamografía o pesquisar en etapas tempranas de un cáncer de mama a tener ya un cáncer avanzado que ya pasa prácticamente a ser paliativa. Y con esto de la pandemia, claro, retrasaron mucho sus controles ginecológicos porque no querían salir, porque también nosotros estábamos enfocados. La realidad fue diferente, la importancia se dio a los casos de COVID o lo más urgente. Por ejemplo, nosotros veíamos, ahora nosotros como matronas en pandemia atendimos todo lo que llegó, no la embarazada, si llegaban a tomarse el par lo hacíamos, si llegaban a que les dolía sobre todo la mama o tenían alguna cosa con mayor razón, o sea, no fue mucha la diferencia en relación a lo que tenemos ahora. Solamente las que no llegaron fueron las mujeres de climateria a pedir su terapia hormonal, pero el resto la verdad es que llegaron. Sí, el mensaje también que podemos dejar, porque hablamos constantemente desde los 30, desde los 40, pero lo que significa a temprana edad es familiarizarse con estos exámenes. Claro, previo a los 30 se recomienda la ecografía, la ecomamaria, pero también, por ejemplo, a mí me pasó, yo le pedí la eco y me dijeron, no, pero es que antes se dentro. Y yo le dije, bueno, mi abuela estuvo, pero no es directo, y yo le dije, no, pues que igual quiero, como para tranquilidad mía, como interiorizarse en esto y preocuparse a temprana edad, porque si generamos un hábito desde temprana edad, después se nos hace mucho más fácil cuando ya estamos con mayor riesgo. Lo otro importante es que las mamás, los papás y la familia en sí hable del tema, sobre todo con las chiquillas que estamos tan... cuando llega la pubertad. La pubertad es una etapa decisiva también, porque es cuando empieza a funcionar el eje hipotálamo gónada, entonces las hormonas empiezan a funcionar para dar los caracteres sexuales secundarios. Y es importante tener una dieta, que es lo que hablábamos, ¿se acuerdan al tiempo? De que todo al final... Rebota ahí. Rebota en que evitemos el sedentarismo, evitemos el alcohol en las mujeres. Eso lo vamos a tratar ahora con nutricionistas. Claro, evitemos el tabaco, la nutrición, la alimentación baja en grasa, mayor cantidad de frutas, verduras y el ejercicio, ¿por qué? Porque si uno está más gordita, obviamente hay un cambio del colesterol, se transforma a hormonas sexuales. Entonces hay más riesgo y es importante empezar todo esto desde pequeñita y no solamente nosotros, si bien el porcentaje el doctor lo daba, de hombres es muy poco, pero también hay cáncer de mama en hombres. Yo quería preguntarte también eso, ¿cuál es el protocolo para los varones de poder hacerse un autoexamen? ¿Es lo mismo que vimos con respecto a nosotras? Sí, ellos tienen menos tejido mamario, entonces les va a ser más fácil poder palparse y mirarse o ver algo. Así que igual la recomendación a los varones para que realicen el examen y lo que significa obviamente este mes de octubre que se genera concientización y siguen las actividades. Sigue la actividad del día miércoles, va a haber una feria en la plaza, ahí para que puedan ir la gente a educarse en relación a la temática y pedir hora para su control ginecológico si lo tiene postergado más de un año es importante para poder solicitar. Ahora nosotros, del ministerio, todo lo que está enfocado en mujeres de 50 a 69, la mamografía que nosotros es como la prioridad porque la incidencia está, de acuerdo a la evidencia se ha visto que está más enfocada en estos grupos etarios, pero eso no quiere decir que menor de 50 no van a ir porque no es que no me van a... No, nosotros igual tratamos dependiendo de eso. Ahora si la usuaria puede o quiere hacerse la particular, también está en su derecho de poder hacerlo. Te agradecemos la oportunidad de nuevamente estar con nosotros, Pamela. Es un gusto que puedan ciertos distintos especialistas conversar con nosotros de temas que a veces se hacen lejanos. No existe justamente esta conexión con el tema de la salud y con obviamente patologías que se pueden prevenir justamente con estos exámenes. Así que nos vemos en una nueva oportunidad y un gran saludo a todo el equipo que trabaja junto a ti. Muchas gracias. Y llamar a todas las usuarias, a todas las mujeres, a pedir su hora, que esto es importante porque no es solamente físico, también es un poco mental, afecta la salud mental. Y nos estamos viendo, Pamela. Importante ahí generar conciencia respecto a toda esta temática. Así que nos separamos, estamos a solo 3 minutos de las 11 de la mañana. Ya volvemos precisamente con el avance de prensa junto a Matías Stein. No se vayan. No se vayan.